Tal vez te encuentres en arena 4 y acabas de ganarte esta carta legendaria o tal vez la tienes ahí arrumbada al nivel 4 sin saber como y cuando usarla Quédate al final para descubrir secretos y curiosidades de Wendy Guerrera Espada China Para los que no saben y quieren conocer a esta Wendy Docella Guerrera déjenme decirles que es de temática fantasía, rareza legendaria, tipo guerrera y de coste 3 Un coste bastante bueno para lo potencial que es esta carta legendaria Pero hablemos de esta botanita antes de que la sumerjamos en aceite va a tener 60 de ataque y 288 de vida al nivel 1 Ahora si cuando la unimos en aceite para que se vuelva trocante esta botanita al nivel máximo o sea al nivel 7 va a alcanzar 243 de ataque y 1154 de vida Algo bastante crujiente para esta botana chicharronera Por otro lado hablemos de la habilidad de este personaje que va a tener una habilidad de tipo carga Donde nos menciona que Wendy va a generar un escudo de invulnerabilidad de hasta 4 segundos Eso es algo bastante bueno porque tiene independencia a los demás personajes y se sabe defender y atacar muy bien Como ya les he ido mencionando esta Wendy Docella Guerrera tiene unas estadísticas bastante altas para ser una guerrera La verdad es que si hablamos de las tablas generales en cuanto a fantasía se va a encontrar en segundo lugar cuando se trata de ataque y en séptimo lugar cuando se trata de vida Mientras que por otro lado en legendaria se va a encontrar en quinto lugar y en doceavo lugar cuando se trata de vida Cuando hablamos de la parte de guerreros estamos hablando de que se va a posicionar en cuarto lugar y en noveno lugar de vida Ahora si cuando la comparamos con el mismo personaje o sea Wendy estamos hablando que se va a encontrar en primer lugar cuando se trata de ataque y de vida Les estoy diciendo y se les dijo Por supuesto que esta botanita va a saber mucho más rico cuando le echamos una salsa o un limoncito Y estoy hablando de los personajes que van a complementar bastante bien a esta Wendy Docella Guerrera Y estoy hablando de la bruja médica de aventura De Twink de fantasía que este Twink es bastante bueno se usa mucho este combo junto con Wendy Y también hablando de personajes que complementan muy bien a Wendy estamos hablando de Kai Elfo Que ojo con aplicar sus habilidades de los dos al mismo tiempo Claro obviamente siempre y cuando sea una urgencia no Pero también vamos a hablar de que va a ser muy buena con la curación El hechizo de mística y también personajes secundarios que van a reforzar esa carga de la habilidad Como el señor mojón, Santa Claus y pues bueno porque no el mismísimo Kai Cometa Como toda buena botana siempre van a haber ventajas nutricionales al comerla e ingerirla a nuestro cuerpo Y estamos hablando de que va a ser muy buena contra personajes que causen daño con Aria Como es, están de las muchas lunas, Craig, Kenny Inuit y Veneno Y sobre todo Kenny Inuit pues aquí hay que tener mucho cuidado Porque al momento de que lo derrotemos hay que aplicar nuestra habilidad De otra forma podrá ser que nos den botana de luto Pero también como buena botana siempre y cuando vamos a encontrar un chucharroncito quemado Y estamos hablando de las desventajas que va a tener esta Wendy Doncella Guerrera En cuanto a los hechizos de transmorfificar, magia de pollas El hechizo de cancelar la recarga de los enemigos El control mental y la mismísima alcaldesa McDaniels Hablemos de la parte de la estrategia de esta Wendy Que es usar dos tiradores a su lado y mejor si tienen daño sobre Aria Como Nathan y Mephisto Y también porque no podemos aumentar su vida siempre y cuando se pueda Con pues Twink de fantasía Y también ayudarlo o complementarla con Kyle de Efo Escuro Y aquí como les había mencionado anteriormente Ojo con no activar la pasiva al mismo tiempo Porque si no se está desperdiciando la oportunidad de tener un doble escudo consecutivamente Al menos que sea urgente Esta Wendy dependiendo de la baraja que nos toque Podemos ponerla donde querramos Siempre y cuando nos toque al lado del mismísimo Twink de fantasía ¿Por qué lo menciono? Porque si lo ponemos hasta el frente y en nuestra baraja no está Twink Puede ser que nos den botana de luto Ahora que si tenemos a los dos podemos ponerla donde querramos hasta adelante Y pues podemos tirarle esa habilidad que tiene Twink de fantasía Para aumentar su vida y lanzar chicharronazos a los que estén enfrente Y así llegar al niño nuevo Ay, yo botanero, pero ¿dónde podemos conseguir? Esta Wendy una legendaria bastante buena Se puede conseguir desde arenas muy bajas a partir de la arena 4 Y pues obviamente como siempre mencionamos a partir de la suerte de sobres que abras todos los días Y también hay evento especial de fantasía así que también ahí puedes conseguir En cuanto al traje con el que sale Wendy en la mismísima carta es el mismo traje con el que sale en el juego de la vara de la verdad Y al igual que Wendy, Bebé y Annie salen en la carta con su mismo traje que salen en el juego de la vara de la verdad Y por último tenemos que es la única carta de Wendy que no es tiradora Y déjame decirte que a pesar de que es la única guerrera es bastante buena ¿Tú cómo formas tu mazo con esta Wendy doncella y qué combos realizas en el campo de batalla? No te olvides de dejarlo en la caja de comentarios para que analicemos tus mejores estrategias Yo te dejo un gran platón de botanitas para que vayas probando al final de este video Y sigas disfrutando de una rica y cruciente botana Sin nada más que decir, yo soy el Botanaro123 Hasta luego